La Dirección General de Migración y Extranjería se complace en comunicar que iniciamos una transición hacia un documento de identidad para personas extranjeras más seguro, un documento de identificación digital que posee un código QR que puede ser fácilmente verificado para probar su autenticidad y vigencia. Este cambio fue diseñado en tiempo récord, producto de la necesidad que tenían muchas personas extranjeras de tener documentos vigentes y evitar así las prórrogas de dimex que se venían haciendo. Iniciamos una modernización hacia la digitalización de los servicios institucionales y a través de los recursos inteligentes vamos a evitar las suplantaciones de identidad de algunos de esos documentos y mejorar la calidad y seguridad en esos documentos que le brindamos a las personas extranjeras. En el CONAVI nos ponemos las pilas por Costa Rica.